Ante habitantes del municipio de Santa María Jacatepec, tomó protesta Víctor Raúl Hernández López como presidente de este municipio, comprometiéndose en trabajar arduamente en estos dos años de administración. En la sesión solemne estuvo el cabildo saliente, siendo el expresidente municipal Gerardo Domínguez Jerónimo, quien fue el encargado de instalar la sesión, pero además entregó el bastón de mando a la hora presidente Víctor Raúl Hernández López. Posteriormente, Eduardo Loyo Maza, quien acudió en representación el gobernador del estado, Alejandra Muret Hinojosa, tomó protesta a la hora presidente. Ciudadano Víctor Raúl Hernández López, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particularidad del estado, las leyes de una y otra imán y cumplir leal y pacíficamente con los deberes del cargo del presidente municipal que el municipio le ha concedido. El honorable camino que cumplirá durante el periodo de la administración municipal 2017-2018 de Santa María, Catepe, Guajaca. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particularidad del estado, las leyes que de una y otra imán y cumplir leal y patrónicamente con los deberes del cargo de autoridades municipales que el pueblo les ha conferido. Hernández López, además de agradecer la presencia de familiares, amigos, así como de representantes de las diversas dependencias, señaló que trabajará arduamente en su municipio. Ustedes me han conferido el gran honor de encabezar esta administración municipal que hoy inicia. En esta hermosa tierra, ustedes que han depositado su confianza en mí, lo cual es algo que siempre agradeceré y nunca olvidaré. Y es por eso que estamos obligados a trabajar arduamente cada día por el bienestar de sus familias, de nuestras mujeres y hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores, porque lo más importante es reconocer que en la inclusión y en la fraternidad encontraremos el punto de partida para el desarrollo. En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, señaló que en los próximos días dará a conocer las obras que realizará en los primeros 100 días de su gobierno. Queremos impulsar la ganadería, en el cual ya estamos trabajando con diferentes programas. En próximos días vamos a dar a conocer las acciones que vamos a llevar a cabo en los primeros 100 días de gobierno. Y pues obviamente, bueno, tenemos toda la intención y todas las ganas de hacer un buen gobierno en Santa María de Jacatoteca. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.